Seca tus lágrimas Dios no te dio cargas Que no puedas llevar Alza tu cabeza Tú no estás derrotado Pues por ti Él venció Recoge tu espada Levántate, es tiempo de batalla Recobra tus fuerzas En este caminar Si tienes que luchar Y es fuerza Si sé valiente Y la corona Yo te la daré No tose más Si desmayes Porque contigo yo estaré Y decirte al guerrero Que hay en ti Y decirte al soldado Que hoy te quiere decir Y decirte al guerrero Que hay en ti Y decirte al soldado Que hoy no quiere decir Y decirte al guerrero Y decirte al guerrero Que no puede mentir Y decirte al valiente Que hoy no quiere seguir Seca tus lágrimas Dios no te dio cargas Que no puedas llevar Alza tu cabeza Tú no estás derrotado Tú no estás derrotado Pues por ti Él venció Recoge tu espada Levántate Levántate Es tiempo De batalla Recobra tus fuerzas En este caminar Si tienes que luchar Y es fuerza Diste valiente Y la corona Yo te la daré No, no te más Ni desmayes Porque contigo Yo estaré Y decirte al guerrero Que hay en ti Y decirte al soldado Que hoy no quiere seguir Y decirte al guerrero Que no puede mentir Y decirte al valiente Que hoy no quiere seguir Y decirte al guerrero Que no puede mentir Y decirte al soldado Que hoy no quiere seguir Y decirte al guerrero Que no puede mentir Y decirte al valiente Que hoy no quiere seguir Y decirte al guerrero Tú me quieres Y decirte al soldado Y decirte al soldado